almero está desesperando ya quizás ha sido mala idea y no hemos ni empezado porque ha habido una voz sencilla hablándome y digo muy bien los encontrarás bueno cuando quieras nos callamos bueno si no la hago después no pasa nada o la hago ahora va al agua ahora alberto hola a todos bienvenidos de nuevo a un capítulo del christmas hack hoy estoy en modo gamer tengo alberto aquí pero no me pegues vamos a jugar a valorar que no he jugado en mi vida de hecho no se ha visto alber pegar tiros y nada más y de estoy con ariel di hola hola con noe y con marc todo emocionado que bueno se van a reír a mi costado soy y nada vamos a jugar porque te emocionas cariño que no sabes en cámara a ver un momento la w es para antes venga que estrés este quién es este es ariel y éste es quién es eres tú y esto es más oye pero no me dispares no te puedes morir pero me disparado ahora que un poco de vuelta por la por el mapa ok ahí como giras con el rato a o que estrés te lo he dicho cariño donde no se puede dejar apretado el w tienes que dejar apretado si quieres moverte si no no te moverás pero no hay no hay enemigos ni nada no a qué horror como el camaramango a ver chicos preparados empieza el juego hay que hecho ariel ahí alberto ya está ya está en el edad a la e aquí esas habilidades que no a las tres o entonces para quitarla eh con la ruedecilla ves aquí a la mano a tu mano deza pero 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 qué está pasando que no lo puedo matar si no es de mi equipo no pero con eso sí que puedes matarlo. ¿Ah, sí? ¿Ves la ruedecita? Vale. Mira la ruedecita. Sí, que cuando la cambias de arma... Entonces cuando haces habilidad, para volver a la arma, la ves aquí y ya está. Vale. Me muero. Entonces si quieres, ves a explorar. Como si quieres tirar alguna... ¿Esa era la risilla del Mark? No. No. Yo voy a decir que la Noe también es novata, ¿eh? Ella no ha jugado nunca. Sí. Estoy probando. ¿Qué es eso? La bomba. Me voy. Y es ese tipo de inocencia que es tan bonita. A ver. Yo quiero gordo. Es donde hay gordo. Es una tienda de zapatos. Me voy de shopping. Crown Coffee. ¿Puedo entrar? No. No es ese tipo de juego. No es Animal Crossing. De que vas al camarero y le dices Hola, mira, tengo un problema. No es Animal Crossing. Eh. Has ganado un punto para la definitiva. Que tampoco vamos a usar. O sea, con eso se le doy a la E. ¿Qué coño está pasando? No. No. No me van a ir. Si quiero correr más rápido, ¿cómo lo hago? Cambia el cuchillo. Con la ruedecita del ratón. Esto es todo lo rápido que puedes ir. Oh, ok. O sea, el cuchillo es la B de Animal Crossing. Entonces, ahora viene una parte un poco más difícil. ¿Vale? Entonces, sigue caminando. ¡Ups! ¿Ves que vas muy lento? Sí. Y si te fijas, no oyes tus pasos. Sigue caminando. Es el modo sigiloso. ¿Por qué? ¿Ves que ahora los oyes? Sí. Ahora ya no. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Esto es para que no te oigan tus enemigos. Entonces, se pone y le das al Shift. ¿Le estabas dando al Shift para que no oyera? No, para que vieras que caminas y no. ¡Ay, Dios! Esto va a cobrar mucho tiempo. Hasta el culo. Vale, entonces. ¿Vale? Ahora va lento. Ahora no. Entonces, cuando tú quieras ir silenciosa, le das al Shift. Ir a silenciosa. Cuando le quieras dejar de ser silenciosa... Vale, para los que no lo han visto, le he disparado en el culo a Fénix. Es decir, a Noé. Porque antes me ha matado la guarra. No te ha matado la guarra. Bueno, me ha tirado un rayo de fuego. Vale. Y por último, si mantienes Control, fíjate en la pantalla. Te agachas, ¿vale? Ariel, espera. Puedes agacharte, ¿vale? Así. Ah, vale. Eso es para hacerte más pequeño, para esconderte detrás de enemigos, etc. Cuando es fase de compra, le das a la B y tú escoges, dependiendo del dinero que tienes, lo que quieres comprar. Vale. ¿Y qué compro? Pues probablemente unos escudos, a poder ser los pesados, y un arma de tu elección. Vale. Escoge espectre, que será mi elección y ya está. ¿Cuál, cuál, cuál? Esta. Sí. El marco ha puesto dinero infinito ahora. Vale. Ahora, prueba de disparar, manteniendo. ¿Vale? Noé, perdón, te pegó un tiro. No, no le duele. Eso sí o no, ¿eh? Menos en el orgullo. Hija puta, hija puta. Toma, toma, toma. Toma. Bueno. Wait, yo quiero probar lo de la flecha. Vale. Tienes que disparar cargando o sin cargar. ¡Oh! Vale, y esto es un sonar. Ah, pero esto no hace nada. No. Hombre, no hace nada. Ahora no. Esta hace daño. Joder, tío, qué horror. ¿Cómo que es la primera vez que juegas? No me lo creo. Es la primerísima vez que juego. Madre mía. Bueno, hace una hora, era la primera vez. También tengo que decir, es bastante probable que Mark y yo lo hiciéramos bastante mejor. A ver, que te pincho, ¿eh? Que te pincho. Saltar, contra, para adelante, derecha, izquierda, derecha, vale. Izquierda o derecha. Rash, rash. Follow the leader, 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 follow the leader. Ariel y Chris quizá que es el más bueno y más mala. ¿Puedo tirarme? Ey, vale. Cuidado porque a veces te puedes hacer daño. Ok. Haremos las escaleras. Pero, pero, pero. Ay, qué estrés. Me encanta cómo huye del ruido. Es como un perrito con los petalos. ¡Pero dejáte tirarme, mierdas! Soba. Y tiene un ojo... Tiene un ojo... Está, está, está buen oro, ¿eh, Cris? Te digo, te digo. Ay. Es el lévolas de la patria. De la patria. Bueno, Ariel... ¿Qué hago? Ves, es que eso es lo que... Vale, da igual. Vale. Ellos vendrán a atacar o a A o a B para plantar la bomba. Vosotros tenéis que defender y mandarlos. Y si consiguen plantar, desactivarla. Es así de fácil. Pero, Ariel se va. Bueno, es que tenéis... Ahora vengo contigo, un segundo. Es que tenéis que poner dos... ¿Qué es esto? Tenéis que cubrir dos... ¿A cómo coger? Tienes la misma. Ah. Y tienes todas las balas, por lo tanto. Venga, vamos. Venga. Tú sigue, Ariel. Sígame. ¿Ha comprado algo ya? No. Vale. Si total va a fallar... Nos pueden venir por ahí... Aquí. Aquí. O por ahí arriba. No sé... No sé dónde decías, Ariel, porque no te están... Te sale en el minimapa aquí. Es verdad. Esos puntos son... No, son lo que te ha marcado Ariel. Ah, vale. Que te pueden venir por ahí y por allá. Vale, están en el otro lado. Vale, están en el otro lado. Spike colocada. Y la han plantado. Ahora tenéis que desactivarla. Y el reloj cuenta. ¿Están hablando por otro lado ellos dos? No. Ah, vale. No les ha hecho falta. No les ha hecho falta. Ah, vaya. Están calladitos para que no... Quizá han hablado por ahora. Vaya, el enemigo un pitido. Es la bomba. Que era un enemigo. Oh, Dios. Esto va a ser bonito. ¿Pero qué ha pasado? Vale, Chris, ven aquí, ven aquí. ¿Dónde estás? Si no se acertás. Voy, voy a buscarlo, voy a buscarlo. Tienes ahí a la silueta. Sígueme. Están los dos muertos, cariño. Acércate y mantén apretado el 4. El 4. Soba, concéntrate. A explotar. Ay, que no se explota en la cara. Vamos. Vamos. Contaba con que se asustaría y cosas de estas, pero no me imaginaba que viviría tan peligroso. Vamos aquí, a la derecha. Solo queda un jugador. Queda un enemigo. ¡Vuelve! ¡Oh, no se quiere matar! Pero me mataron a mí también. Se ha seguido disparando un cadáver. ¿Alguien me lo explica? Ay, yo qué sé. Es como... Hostia, me parto. Ese momento de victoria de sí. Ha matado a alguien. Porque no me estáis viendo, que si no... ¿Dónde está Diego? Aquí, aquí. Uf. Tienes un mini mapa. Ya, ya lo sé. Sí, quédate por ahí, quédate por ahí. Tú defiende el otro lado. ¿Creéis que podrás sola? Yo qué sé. Diría que sé. ¿Qué coño me ha servido? ¿Adiós? ¿Me quedan por ahí? O ya estará bien. Pues no es. Sí, no es. ¿Qué pasa? Vale, perdón. Ah, salió. Sí, claro. No te van a enseñar las siluetas de los enemigos. Bueno, eso sería guay. Queda un enemigo. Spike, soltad a Ena. Oh, matillas. Shh. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé. Mierda. Intentar ayudar a Ariel. ¿Cuál te va? No he enfadado. No he entido nada. No he enfadado. Mira, a ver si están aquí, Chris. De hecho, ¿estás viendo a alguien? Es que me he caído. No estoy haciendo nada yo ahora. Esta es muerta, cariño. Ah, ¿es Ariel? Sí. Es algún enemigo. Marc, mal apuntado, ¿eh? Eso estoy. En el balcón, ¿no? Y apuntarás hacia esa zona. Allí. Y ahora cargas y disparas. Vale, mientras esto ha pasado, la ronda está pasando en el otro lado, ¿vale? Pero esto hace un radar, como te he dicho, para empezar una ronda, por ejemplo, sabiendo si te atacan por aquí o no. Ahora ves al otro lado, porque es donde está Marc y Ariel. Caster, enséñale cómo tirar. O sea, ayúdale a tirar la flecha. De dónde estoy yo. Y que el Caster te ayude a tirar la flecha ahí. ¿Ahí? ¿Ahí? Sí. Parece que no hay nadie. Pareciera. No sé. Tiene pinta que no hay nadie. No, tiene pinta que es esta nena. ¿Escojo eso? Por ejemplo. Entonces hay que ir a la flecha. Tienes que ir al otro, querido. ¿Qué hacemos, espero, Chris? Tira, tira. No he agafado en acantunado y queda tallado. ¿Para qué? Porque soy increíblemente avivano. No, ya tiene nada, ¿ves? Aquí, en este corredor está él. ¿Aguien? Lo siento, Chris. Es que me moría. Ya, ya. No, es que es que se caiga con las paredes. Spike colocada. Muy bien. Casi matas a una arañita que había en la pared. No, pero se ha deslizado muy bien por la cuerda. Eso sí. Queda un enemigo. Joder. Ay. Perdón. ¿Qué buscando la nieta? ¿Dónde anda todo el mundo? Ah. Ha gustado el Ariel. Sí. Él estará abajo, protegiendo la bomba. No hay problema. Solo. Dale, dale, dale. Vale, buena. No, no es que bueno. Lástima porque la bomba iba a explotar. Pero bien. Has hecho daño. Le has hecho 88 de daño. Es en la clave, fíjate un cable. Sí. Lo hago descontar. Cuidado, Ariel. Yo le pongo la vista. Ariel, Ariel, por favor, por favor. ¡Oh! 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 ¡Queda un jugador! ¡No tiene que asustar a Diana en la cara! ¡Muévete, Daniel! ¡Pero que era eso! Una habilidad. Los vecinos se van a pensar que me estás matando o algo. ¡Qué increíble! Ya. ¡Bien, Amar, buena! ¡Vuelve! ¿Qué tal el estrés, Cris? ¿Eh? ¿Qué tal el estrés? Muy mal. Esto no me va bien para la ansiedad, ¿eh? Yo en realidad creo que sí. ¿Por qué? Porque grito. Porque te quita la mente de las otras cosas que te hacen. Sí, pero estoy sufriendo que no veas. Bueno, pero te lo estás pasando bien. No, de momento no. He visto. He visto a Ariel. Sí. Vale, están probablemente en el otro lado. Porque si han visto a Ariel y Ariel está en el otro lado. Queda un enemigo. ¡Mierda! Spike, soltad a Aena. Va en su pupita, ¿eh? Cris, como no vengas a ayudarme. ¡Qué preocupa! Estoy en camino, pero no sé por dónde voy. Muy bien. ¿Qué? Usa el mapa, Cari. Ya lo estoy mirando, pero me oriento con el culo. Ya lo sabes. Ya, es verdad. Ella solo encuentra... Ella solo encuentra... Me oriento con el culo. Ella solo encuentra el agua. Es cierto. Queda un jugador. No me puedo comprar algo que haga más pum. ¿Quieres una escopeta? O sea, quizá sí, pero tendrás que acercar. Vale. ¡Qué increíble! ¡No! ¡Dios! Yo me estoy dejando en verdad porque... ¿Esto tira mucho? Quiero que gane el equipo de mi novia. No sé. Esto, si le acerrías de cerca, es muy fácil darle. No, yo de lejos. ¿Por qué no me hagan pupa? Te veo muy calificada para un francotirador. Coge escudos y coge esta. O esta. Y ahora prueba a disparar. Sin dejar ir. Sin dejar ir. Ya, 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 ya. No, es que hay que probar. Está ahora bien. Ah, no. Vale, están aquí, están aquí. Solo queda un jugador. Hostia. Está 25 de vida, eh. Sigues viva, eh. Solo hasta estabas tonta. No estabas muerta. Si intentan cualquier cosa, me enteraré. ¿A quién le he disparado en la cabeza varias veces? Sí, tú a mí no me has disparado. Y solo hay de esto, ¿no? Sí, no. Sale la derecha. ¡Ay, mierda! Sí, cariño. Su reacción a esta arma ha sido muy interesante, Ariel. Un buen troncho, eh. Pesa y todo. A ver. Voy a probar, vale. Oh. ¡No, no, no, no! ¿Por qué no tira? Porque estás estuneada. Digamos que estás tonta. Están abajo, están abajo. ¿Dónde vas? A ver, por aquí no puedo... No. Mierda. Están abajo. ¿Abajo? Solo queda un jugador. ¡De Ed, Mark! Está ahí. ¿Ves la silueta que ha brillado antes? No. Fantástico. Me encanta. Me encanta porque... Intenta que saque la cabeza. Intenta que saque la cabeza al menos. Intenta sacar la cabeza a ella, en plan... Pero el jugador no la saca. Me quedaría por verla. Ahora lo veréis uno de estos días. Todo irá bien. O no. No, se lo matan mal. ¡Ah! ¡Hostia! Y se asusta. Vale, silencio. Sí. No se te escapa tanto. No, esto es para ir más lento, cariño. Pero no era el silencio eso. Sí, porque le he dicho silencio. Bueno, no sé si ha dicho silencio. Sí, me lo ha dicho Ariel. ¡Ay, qué tensión! Esto no es bueno para el corazón. ¡Ay, ay, ay! ¡Fuck! ¿Qué tensión te dices? ¡Fuck! Va a petar. Queda un enemigo. Joder, Ariel, porque me matan siempre. Ya, pero no me da tiempo. Va a petar, va a petar. ¡Hostia! Boom. ¡Ariel! ¡Dime! ¡Sos muertos! Que no sé qué he hecho. ¡Qué fue! ¡Mierda! He puesto la otra cosa. Ven, ven, ven. Ayuda, pero no te... Que te estás yendo. Me estás asustando. Es que... Además, espérate un momento. ¡Qué estrés, por favor! Solo. ¡Me he matado! ¿Dónde estás? Aquí, a la izquierda. Aquí, a la izquierda lo tienes. ¡Muerto! No, sí, ya está muerto. ¡Muerto! 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 ¿Qué ha pasado? Estaba recargando, tío. Pero a ver, un momento. ¿Alguien puede explicarme qué acaba de pasar, por favor? Pues tú sabrás. Es que no has despertado y te has matado. ¿He matado a alguien? Sí. ¡Anoe! ¡Albert, he matado a Noe! A ver, vale. No sé si lo escuchan a los vecinos. No, eso es muy buena idea. Luego me hace gracia cuando dice que yo grito. Un momento. O sea... ¿Nen Jones más? ¿He matado a Noe? No. Muy bien. Venga, volvemos, va. Me hace gracia porque luego me dice... Es que gritas mucho. Por el balcón. ¿Estás bien? No. No, tan arriba no. Este balcón. Y por ese lado. Ten cuidado. Vale, bien, bien. Has oído bien. Pero... Queda un enemigo. El diablo está tocando. Ahora te voy a traer que no hay mayor punta. ¿Aún? Hasta más gato de arriba. Solo queda un jugador. ¡Ojo! ¡Más vale! Mira, tienes unas tablas. ¡Oye! ¡Felicorda! Hazme un baile, querida. Hazme un baile. ¡Ay, estoy cansada! ¡Qué estrés! Da buena nada, ¿no? ¿Así? Bueno, sí. Sí, sí. No sé si no, pero... No sé si no. ¿Qué? Hasta el final, давай. ¡Oh! A ver, a ver. Y ahora sí puedes comprar... ¡Hera comprado él! Ah... Ok. Gracias. ¿Venga tú? ¡Venga, por ahí! ¡Vamos, Tretto! ¡Ay! El señor este que habla es muy creepy. No, es que ha dicho dónde está... ¡Sí! ¡Muere, cabrón! Apunta, apunta. Con este arma tenéis que apuntarlo. Con el botón derecho. Me ha matado. ¡Están todos muertos! Nada. ¿Por qué has hecho U? Porque has cogido tú la bomba. ¡No, yo no he cogido! Sí, he cogido tú. Tranquila, no te va a explotar en el bolsillo. ¿Y qué hago con esto? Tienes que palandarla. Y como se pone Ahora lo verás Tranquilo Vale, tira adentro ¿Derecha? Si, si, tira adentro ¿Ves que hay la línea blanca esta? Si Entra dentro de esa línea blanca No, no, no Rola Ya está, ya los puntos están Ahora tienes que hacer Que no la desactiven ¿Cómo? Matando a los que se acerquen Estoy muy descubierta aquí Sí Aquí también ¿Has olvidado de algo? ¿Vienen por arriba? Cambia, cambia, cambia ¿No pasa? Ahora por aquí Pisa un enemigo Buena Muy buena Y por la puerta de Ya está, vete, vete, vete Vete, vete, vete Uy, oye, oye Mierda Bueno, ya Corremos No, ya está Habéis ganado, cariño Y has protegido la bomba La has hecho muy bien Expuestos por mi sonar Correrán Lo siento, madre Está estresadísima Así que querías hacerte gamer pro, ¿no? ¿Yo? No, ¿cuándo? ¿Yo mi gamer pro? Yo, del Animal Crossing No, de esto, que es tres, por favor Están aquí, ¿no? A volar ¿Por qué no me muevo? ¿Por qué dispara tan lento cuando estás tuneado? ¿Qué? ¡Un momento! ¡Vamos! Le has dado la E Y he sacado el arco Y ahí no te puede venir nada Ese es el final del mapa Por lo tanto, nadie estará ahí subido No Era yo ¡Pasco! Solo queda un jugador ¡No! Te estás poniendo delante de Ariel Y Ariel no me Muchas gracias, Castel Es que me encanta porque es en plan Y Ariel, ¿ves que va en silencio? Muchas gracias ¡No! ¡No! Solo queda un jugador Tengo que remontar Spike, soltate de mí No, por detrás, cariño, por detrás Y ahora cuando salgas te matarán porque estarán apuntándote Los defensores ganan Y así es como se hace Me encanta En el chat En el chat ¿Entiendes por qué a veces grito? Sí ¡Pero no te rías de mí! Pero cariño, es que... Es que... Hay veces que... Estaba haciendo el rollo... Sacaba ella la cabeza para un lado para que el jugador se asomara ¡Ay! 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 ¡Ay!